Hola amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, les decíamos que se mantuvieran con nosotros porque tenemos una entrevista interesante con Teudy Mejías, que es un coach. Él va a hablar de la relación de pareja en tiempo de COVID. Pero antes de que entre al tema nodal de esta entrevista, yo quisiera que Teudy nos explicara previamente qué cosa es un coach, cómo lo conceptualiza él en palabras llanas que la gente pueda entenderlo. Pero buenos días, Teudy. Qué placer tenerte acá. Buenos días. Muy bien, buenos días. Primeramente, ¿en cuál estoy? Para identificarme. Ah, ok. Buenísimo. Muchas gracias. Primeramente quiero presentarme. Me llaman Teudy Mejías. Me defino como un ser humano, como un ser humano apasionado de trabajar, de aportar, de agregar valor en el liderazgo. Y mi hobby es servir. Entonces, como la pregunta es cómo se define el neurocoach, que es neurocoach, es una palabra combinada del coaching con la programación neurolingüística. Nosotros en lo que es esta ciencia y arte, lo que agregamos el valor es a que cada persona descubra qué quiere realmente y cómo puede lograrlo. Por ejemplo, en ocasiones nosotros estamos viendo resultados en nuestras vidas, donde, por ejemplo, es como si estuviéramos en una gatera. Estamos como en una gatera. Suena el disparo. Tú sabes hacia dónde vas. Sabes lo que debes de hacer. Sin embargo, te quedas ahí. Te quedas ahí en esa gatera. Y entonces, prácticamente, esa es la esencia de nosotros como neurocoach. Acompañarte en que tú descubras qué quiere hacer realmente y cómo tú puedes hacerlo. Acompañarte. Esa es realmente la esencia. La relación de padres en tiempo de COVID, ¿cómo se maneja? Que es el tema que tenemos para ti hoy. Buenísimo. Las relaciones a mí me encantan. A mí me encanta lo que es el tema de relaciones. Y en ocasiones nosotros entendemos y normalmente señalizamos o evaluamos o decimos, no, ¿por qué tú? Lo que pasa es que la situación es tú. Y sin embargo, mi invitación es a ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, tu pareja, de la manera que es tu pareja, cómo actúa tu pareja, tus resultados económicos, tus resultados en tus relaciones, hay una sola persona responsable. ¿Sabe quién es? Tú. Simplemente. Ahora, yo entiendo y además aprovecho para agradecerte y reconocerte porque todo lo que tú has hecho hasta el momento está perfecto. Todo es perfecto porque es lo que tú has hecho con las herramientas que tienes disponible. Y si a ti te dan una herramienta, que es la que tú tienes, y cuando digo herramientas son los filtros que tú has aprendido de tu padre, de tu madre. Por ejemplo, acá en República Dominicana, donde estamos, Bueno, para nada. Yo sé que los dominicanos en ningún momento son así, que actúan totalmente diferente. Sin embargo, hay países, hay países donde si tú tienes una sola mujer, pues tú eres casi mente gay, tú eres marica. ¿Cómo fue eso? Porque solo tiene una. ¿Cómo así? Sí. Pero aquí no, aquí no, usted es dominicano, ¿verdad? Pero la República Dominicana siente el machismo, ¿verdad? De que yo soy el papi chulo porque tengo seis ahí esperándome y me llaman. ¿De qué ciudad? Ah, ok. Yo nací acá en San Pedro de Macorís y duré mucho tiempo viviendo en Sabana de la Mar, un pueblo bellísimo, y me trasladaba de Sabana de la Mar a la capital. Y ahí fue mi educación. Donde no se la cosa por una bocina. Buenísimo, exactamente. Donde no se la cosa por una bocina, correcto. Donde Doña María hay habichuela blandita. Blandita. Excelente. Sí. Súper, súper. La gente iba a comprarlo. Súper. ¿Sabes que eso que tú me preguntas verdaderamente tiene que ver con los filtros? Los filtros nosotros los definimos como lo que te enseñaron tus padres, lo que tú aprendiste en la escuela, la iglesia, tu ambiente, tu ambiente. Lo que llamabas entonces el otro profesional, los paradigmas. Correctamente, correctamente. Para ir entendiendo, porque es una forma que a veces cualquiera puede creer que entra en conflicto el tradicional consejero matrimonial que se va, o el psicólogo para que, o que está especializado en relaciones de pareja y que ahora nos digan, la alternativa es el COI. Sí, yo entiendo, vamos a decirlo algo, respetando todo el tiempo a cada líder, a cada persona que de una forma u otra se mantiene parado responsable para agregar valor sin importar de cuál área lo haga. Yo puedo quizás hacer una evaluación de que nosotros, lo que nos conecta posiblemente un poco más, es porque nosotros nunca aconsejamos, nunca dirigimos, nunca guiamos. Nosotros tenemos estrategias, obviamente se debe de aprender, se debe de una persona que lo haga. Y es cómo con preguntas te llevamos, porque la respuesta está siempre dentro de ti. Cómo con preguntas nosotros hacemos que tú conectes con eso que tú verdaderamente quieres hacer. Normalmente cuando tú le dices a una persona, si yo te dijera a ti, que te veo así bien tranquilo. Si yo te dijera, mira. Tranquilo. Mira. Eso es. Tranquilo. Eso es. Eso es reprogramar. Eso es reprogramar. Exacto. Si yo te digo a ti, mira, mañana tú tienes que llamarme. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento un poquito incómodo. Está incómodo. Sí. Exactamente. Es una orden. Yo te estoy dando una orden indirectamente. Muy diferente. Si yo te digo a ti, mira, yo te voy a invitar mañana para que me hagas una llamada, si es bueno para ti. Sí, se siente diferente. Se siente diferente. Entonces, en el lenguaje, nosotros de manera inconsciente estamos creando lo opuesto a lo que tú verdaderamente quieres crear. En el tema de las parejas, que es lo que vamos a agregar un poco más el valor hoy. Por ejemplo, tú tienes una pareja. ¿Cuál es mi invitación? Óyeme. A ti que estás ahí, mi invitación, literalmente, ¿cuál es mi invitación? A que tú conectes con lo que funciona de tu pareja. Si tú tienes un niño y el niño es bueno en natación. Hay dominicano, tiene que jugar béisbol. Señores, incorrecto. Si el niño es bueno en natación, si es cantando, si es bailando, agreguemos el valor en eso y nos olvidamos del béisbol. Si tu esposa, tu esposo, tu pareja, lo que tengas, tú puedes tener lo que tengas, a mí eso me da igual y lo respeto. Si tu pareja, por eso hablo de pareja, si tu pareja y tú se llevan bien, conectan bien viendo televisión o viendo este programa, pues mire, vea el programa, que es el momento en que ustedes están haciendo conexión. Oye, nosotros nos disfrutamos. Yo veo a mi pareja riéndose y estamos felices cuando vamos a una cena o vamos a visitar a alguien. Pues hagan eso más a menudo y desconecten lo que está siendo disfuncional. Vamos a crear más energía en lo que funciona. Este programa se puede hablar así. Sí, sí. Ah, buenísimo. Si usted es bueno teniendo sexo, pues dele mucho. Si usted... Creen esa energía en lo que le funciona. Una pregunta. Sí, sí, porque hay que romper con esos tabúes. Pero que estén pendientes que no con todo el mundo, con su pareja. No, claro. Él está hablando de su pareja. No, no, él está hablando con su pareja. Hablamos de la pareja. Un exceso de excesos. Teodis, un coach, hablamos de conducta, hablamos de comportamiento. ¿Ustedes estudian esto? ¿Tienen alguna especialidad? ¿Algún estudio basado en la conducta humana? Claro, totalmente, claro. Nosotros prácticamente dentro de nuestra especialización es la programación neurolingüística. Es que hay técnicas y herramientas que yo quizás converso contigo y te hago una pregunta. Y sé en un porcentaje si tú estás mintiendo. Lógicamente, escucha bien. Para nada es que yo te voy a enfrentar. Recuerda, lo mío es acompañarte. Lo que pasa es que si yo puedo entender que lo que tú me estás diciendo lo estás creando, lo estás inventando, yo sé cómo agregarte el valor. Para nada es que te voy a confrontar. No, porque me estás diciendo mentira. No, no, para nada. Es simplemente una técnica que me apoya a mí a poder apoyarte a ti. Si fuera psicología forense, el interrogador o el investigador tiene esa especialidad o tiene conocimiento. Correcto. Y le permite darse cuenta cuando el individuo le está dando una respuesta que no es sincera. Por el asunto del divino, del lenguaje corporal. Correcto. Y una serie de cosas que se dan con las respuestas. Parpadeo, movimiento de las manos, movimiento de la cabeza. Toda esa cosa se estudia. Este muchacho es un hombre. Tengan cuidado. Hablarle mentira a Teudi no es negocio, porque él se va a dar cuenta. Y pues la especialidad te lleva a eso. Gracias. Adelante Carolina, si tiene alguna pregunta. Una de las cosas que vimos, Teudi, en los tiempos de COVID, precisamente sobre el tema, la relación de pareja en tiempos de COVID, veíamos que en naciones, que aunque son culturas muy distintas a la nuestra acá, por ejemplo en China, las tasas de divorcio se dispararon. Y aquí también pues veíamos gente cercana, algunos tipos de conflictos, porque la cotidianidad. Se pasó mucho tiempo en la casa con la mujer. ¿A qué se debe esto? Era fantástico la relación a distancia. Buenísimo. De alguna forma. Buenísimo. Excelente pregunta. Gracias por traerla. Como yo puedo verlo, y obviamente respetando cualquier opinión de otro colega, es que nosotros normalmente, para mí el COVID ha sido la bendición más grande que ha tenido nuestra generación. Que ha tenido este mundo que lo ha vivido. Sí. Y digo que ha sido lo más grande. Porque él es resiliente en todo. Ha sido información, mis amores. Miren, para mí la información es la octava maravilla del mundo. Tú puedes cambiar totalmente tu vida, la de tu entorno, la del país, la del mundo, simplemente con información. Y eso es lo que el COVID ha hecho con nosotros. Te ha brindado información. Incluso si te das cuenta, con el respeto de nada de política ni nada de esto, si tú te das cuenta, los países potencias del mundo, los países que han creado más, que se destacan más en el mundo, ninguno habla en español. Ninguno habla en español. Exacto, es cierto. Hablan otro idioma. ¿A qué yo puedo tocar que eso tiene que ver con la información? Porque la información que ellos tuvieron hace años, cien, doscientos, miles de años, nosotros la estamos teniendo ahora como esto del neurocoach. El neurocoach es una pieza fundamental para que el mundo cambie. Porque nosotros trabajamos con la programación, es reprogramar. Porque la programación, si tú estás haciendo hoy, por decirte algo, tú estás haciendo hoy lo mismo y estás sin tener los resultados que tú tienes. ¿Qué pasa? La invitación es a que haya una reprogramación para que tú tengas otros resultados. En el tema de las parejas, que es el caso, es reprogramarte para conectar con tu pareja. Ya tiene un tip el día de hoy. Eso aplica a la política también, ¿verdad? Tú estabas ahí y yo andabas diciendo ahorita que hay que reprogramarlo. Funciona. La reprogramación funciona y te lo muestra un equipo celular. Si tú tienes un celular, un iPhone X, por decirte, y ahora sale el 12, y tú le pones el programa del 12 al 10, va a funcionar igual. Es simplemente, yo tengo el iPhone 12. Bueno, me considero ser rico porque lo que yo declaro es lo que tengo. Sin embargo, eso nada tiene que ver, eso tiene que ver precisamente con esa reprogramación. Tiene un iPhone 12, es rico. Para nada. Usted puede escoger tenerlo y sentirse rico y lo tiene. Eso es parte de la reprogramación. Un LG G5. Buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo, claro. Bueno, funciona. Funciona. Exactamente. A mí no me hace falta uno de... Esa es una de las palabras ideales. Claro. De función a ti. Funciona perfecto. Sí, correcto. Entonces, lo de las parejas, interpreto yo lo siguiente. Estábamos acostumbrados a que todo tú lo buscas afuera. Tú vas al banco, va afuera. Tú vas al trabajo, va afuera. Quieres mover tus emociones para divertirte, va afuera. Quieres nutrirte, vas afuera al supermercado, ¿cierto? Y ahora el COVID te dijo, óyeme, vamos a reprogramarte y te vamos a mostrar que es dentro donde está. ¿Hay alguien que...? No, es una llamada. Hablando de ese punto, en ese punto, ¿conoces lo que decía Foucault en los años 70 sobre biopolítica? Se trata un tanto de biopolítica actualmente, del control o la reprogramación del ser humano en las sociedades. Es algo que ya se había hablado y decías tú en la experiencia pasada o de muchos años, que hoy es que no lo están planteando. Correctamente. Por eso digo, si nosotros, en el caso de ustedes, que quiero aprovechar para felicitarlos y para reconocerlo, porque esto es lo que se requiere. Se requieren programas como este, personas y líderes como ustedes que estén parados responsables para llevar esa información. Porque yo puedo salir en mis redes y lo hago. Sin embargo, si adicionar a lo que yo estoy creando, ustedes están creando esto definitivamente, que nosotros somos responsables de que al salir de este mundo a otro nivel, el que dejemos esté mejor que el que encontramos. ¿A quién llamas en este momento a que lo vea a usted como un coach o como un coach para su problemática personal o familiar o empresarial? ¿O hay algún límite? Ninguno. El neurocoach abarca todo. Hay una pregunta de un amigo de Televidencia a través del WhatsApp. Adelante. Ese no es el comentario, más bien dice la persona. Buenos días. Le digo que a través de la pandemia yo me di cuenta de la infidelidad de mi esposo y qué feo es, dice la señora. Ok, buenísimo. Mira, obviamente te comento algo. Te comento algo, respetando a la joven que habló y a su esposo también o a su pareja. Porque nosotros como seres humanos normalmente incidimos en tres estados. Hay un estado que es el estado de omisión. Ok. El estado de omisión es cuando tú omites muchas cosas. Porque por ejemplo, la gente está ahí y dice, descubrí que fui infiel. Ok, ¿por qué? Eso puede ser. A veces generalizamos. Cuando la persona dice que todos los hombres son infieles. Y tú dices, ok, ¿y es de China? Es que lo de China yo estoy sin conocerlo. Entonces, ¿cómo tú sabes que todos los hombres son infieles? Mira, nosotros normalmente hacemos eso. Omitimos. Y otras veces distorsionamos. Me fue infiel. Ahora habría que preguntarle, ¿qué es infiel para ti? Porque, por ejemplo, para mí podría ser infiel que una persona texte con otra persona que tuvo una relación. Para ti puede ser que haya sexo literalmente. Para ti puede ser como Bill Clinton que tuvo sexo oral. O sea, ¿qué es infidelidad para ti? Si yo le pregunto aquí a ustedes, ¿qué es infidelidad? Posiblemente todos definan infidelidad de una manera diferente. ¿Cómo tú lo ves? Ahora, agregando el valor a ella. Y es lo único que le puedo decir por el momento. ¿Ok? Es. Nadie te ha sido infiel a ti. Nadie te ha sido infiel a ti. Esa persona fue infiel a él o a ella. Fue infiel a sus valores. Yo escojo ser fiel yo a mí. Yo soy fiel a la persona que está al lado mío. Yo soy fiel a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo estar casado hoy. Si mi esposa mañana se enamora de otro y se quiere divorciar, pues feliz. Yo, con que la persona sea feliz está bien. Entonces, a la próxima que venga. Yo sigo siendo fiel. Porque yo soy fiel a mí. Yo soy fiel a mí. Y mi pareja tiene mi número de clave. Se puede quedar con mi teléfono y hacer lo que quiera. Porque yo escojo ser fiel a mí. A mí nadie me es infiel. Bien. Usted se fiel a usted. Interesante, señores. Y yo pienso que debemos agotar otra jornada. Pero la cara de Fran. De Amado y de Yerlán es una novela. Ustedes no lo están viendo aquí. ¿Cómo así? Necesitamos más sus orientaciones. Sí, sí. Yo pienso que debemos agotar otra jornada con Teodis un día de esto. Estoy todavía sin comprar el vuelo de regreso. Ah, bueno. Pues sí le invitemos de nuevo. Teodis. Cuando se deja tus redes sociales, ¿cómo te vamos a contactar? Porque necesitamos hablar. Correctamente. Las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí está mi número de teléfono, el que yo tengo acá conmigo. Y mi email. ¿Cuál es el número de teléfono, Teodis? El número de teléfono es el 1347-301-7308. Repito. 1347-301-7308. Y en las redes, Teodis Mejía. Con H. Y ahí está. Sí, Teodis con H. T-H. Repárate que te van a quemar ese teléfono. Teodis Mejía está en Instagram como en Facebook. O sea, tu teléfono es un teléfono de Estados Unidos, Teodis. Sí, es de Estados Unidos. Sin embargo, el WhatsApp, pues... 1-3-4-7. Para que sepan por qué tanto número. Bueno, CE. Teodis Mejía. Teodis Mejía. Teodis. Bueno. T-H-E. T-H-E. Interesante. Sobre todo que pudimos darnos cuenta. La diferencia entre un psicólogo, un coach, un... ¿Qué cosa hay? ¿Qué hay diferente entre una y otra actividad profesional? Gracias, Teodis, por aclararnos todas estas cosas. Y hay un compromiso previo. Sí, sí. Hecho para que cuando esté disponible... Elizabeth Reyes. Sí, para que cuando esté disponible... Flores. Tú estés de vuelta con nosotros. Elizabeth Flores. Muchas gracias. Ok, adelante. Dale la... Dame a ver. ¿Dónde está? Yo quería seguir... Teodis Mejía, para que la gente pues lo siga, ¿verdad? Claro, sí, cómo no. Bóquelo bien ahí. Este es un muchacho con muchos conocimientos. Ahí va ahí. Muy interesante. Ahí, Teodis. Muy interesante lo que puede hacer por usted. Así es que sígalo en redes. Señores, gracias Teodis Mejía por acompañarnos. Gracias. Escriban y hagan preguntas. No sean tímidos. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, todavía hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. Excelente. De mañana.